. Pues de mirado en el niño que voy Y ahora botingo metido en un golf un po' la pista Fazendo parkour demus on toda Shadet tá , Mañán, una vez raba Paseño de Chaves que tiene 22 mensajes, nada más despertarme Pa' mirar quién va Oye por los materiales, ni niño, pero indecedo Ya me haré un teco tipo, hay que ir a Carracedo Quedamos como siempre, no va a la que es la esquina Oye, va a entrar un traquetón de purpurina Así que chamo yo rapazé que perdon los barreiros Y hoy vamos cinco metros en un golfo Por la pista, facendo parkour, demos un don Y hoy vamos cinco metros en un golfo Por la pista, facendo parkour, demos un don Y hoy vamos cinco metros en un golfo Por la pista, facendo parkour, demos un don Y hoy vamos cinco metros en un golfo Por la pista, facendo parkour, demos un don Y hoy vamos cinco metros en un golfo Por la pista, facendo parkour, demos un don Salimos na de patrón con esperanza de seje y ruta Pero de cingo somos cingo pintores de brocha fina Sabes dos que es balón, nena Puto quita neve, dos carayos Vos están traballando todo o ano Puto quita neve, dos carayos Vos están traballando todo o ano Ya llevamos cingo metido en un álbum Por la pita, pasando parco, estamos en dos Sacamos los coches, dos te voy a hacer neno Par de trameada con neno de Chaves Pa' volcarlo en una curva Porque hoy es todo vale Todos a cinco ya de una vez enriba, dos móviles Sigue pisando, no hay falta que pare Amarro yo volante, mientras la gacha Por favor, neniño Rapace de Chaves, non tenen sentido Son cinco en un gol, pum, patendo un barrido De todas las pistas, callando con tello Son cinco en un gol, pum, volas pistas, facendo parkour Por favor, neniño Por favor, neniño Por favor, neniño Os muebles